¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 249 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión nos encontramos frente a uno de los capítulos más espectaculares que hemos visto en la historia de este manga, ya que si de golpe se nos revelan dos de los misterios más importantes que tenía guardado Jujutsu. Así es, estoy hablando del dominio de Juta, además de la técnica maldita de Itadori, por lo que sí, este capítulo es una completa locura. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 249 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 21. Y ahora sí, comenzamos el episodio con la frase, retrocedemos en el tiempo a la batalla de Okotsu y Kenjaku en la barrera del lago Gosho. Ya que sí, como recordaremos en aquel momento, Juta dio el golpe sorpresa a Kenjaku cortándole la cabeza, a lo que la respuesta de Kenjaku ante esto fue, mi voluntad será heredada. De esta manera, mientras Juta recorría el camino para acabar definitivamente con la cabeza de Kenjaku, observamos que el cuerpo comienza a moverse y a emitir una gran cantidad de poder, a lo que rápidamente Juta le grita a Rika. Mientras este piensa, lo sabía, Kenjaku al perder el control provocó que la técnica de manipulación de maldiciones, pero antes de que pueda terminar su pensamiento, observamos el escenario catastrófico. Ya que sí, todas las maldiciones que Kenjaku tenía guardadas en su interior salen de repente, mientras que este confirma que la técnica se va a descontrolar, por lo que ahora sí Juta tiene que enfrentar de lleno a un ejército de maldiciones. Y bueno, básicamente esto confirma la teoría de Toji en aquel momento, es decir, si acabas con el usuario de manipulación de maldiciones, las maldiciones acumuladas simplemente saldrían. Y bueno, esto simplemente nos confirma la sabiduría de Toji. Pero bueno, ahora sí, continuando con la situación, observamos que a pesar de los intentos de Juta, el ejército de maldiciones es prácticamente incontrolable, por lo que observamos como todas empiezan a esparcirse de una manera brutal, siendo precisamente Rika la que se pone frente a ellas para intentar contenerlas. A lo que vemos que obviamente Juta tiene las mismas intenciones, pero la situación es bastante compleja. De esta manera observamos que a final de cuentas, Kenjaku incluso solo con su cabeza todavía parece continuar con vida, mientras dice, Kogane añade una regla, Fushiguro Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tenjen con la humanidad. A lo que sin rechistar, Kogane simplemente dice, Mientras que se agrega la regla 15, Fushiguro Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tenjen con la humanidad. Otro detalle importante es que observamos como al parecer Juta se encargó de salvar a Takaba, el cual se encontraba todavía desmayado. De cualquier forma, se me hace muy interesante que Kenjaku todavía siguiera consciente simplemente con la cabeza. Obviamente sabemos que al activar esta regla, Kenjaku también sabía que ya no le quedaba mucho tiempo. De cualquier forma, regresando con Kenjaku, este dice, Este es el seguro que preparé en caso de que algo como esto sucediera. Ya tenía lista de antemano la ceremonia de sucesión con su cuna. Ahora solo queda reescribir la entidad que dará inicio al ritual de asimilación, usando como base el juego del sacrificio. Mientras se nos muestra en la base de esta agrupación de maldiciones, el mismísimo Tenjen, a lo que también Juta queda muy sorprendido por esta nueva apariencia, ya que precisamente Tenjen en este punto pareciera un feto. Y bueno, con esto eliminan una de mis teorías de que Maki tal vez pudo ser enviada a exterminar a Tenjen, por lo que creo que la teoría más fuerte actualmente es que Maki se encuentra bajo una roca esperando su ataque final. Pero bueno, ya veremos en qué momento aparece Maki. De cualquier forma, ahora sí observamos como este feto de Tenjen sale volando directamente hacia su cuna, ocurriendo lo que vimos en el capítulo anterior, es decir, cuando su cuna recibió este permiso de realizar la asimilación con la humanidad. De cualquier forma, observamos que Juta no pierde el tiempo y acaba rápidamente con Kenyaku, clavándole la espada en el cerebro para ahora sí acabar definitivamente con él. Mientras Kenyaku dice sus últimas palabras. Al mencionar, No diría que al fin disfruté de una pelea después de mil años, pero me alegra que la última vez que me he divertido haya sido contigo. Ahora es tu turno. Y bueno, de esta manera, ahora sí, Kenyaku parece haber terminado su camino en Jujutsu Kaisen. Y bueno, debo reconocer que yo nunca fui partidario de que su última pelea fuera contraatacaba. Realmente esto me decepciona debido a que no pudimos ver el máximo potencial de Kenyaku en batalla. Es decir, nunca se explicó mucho su técnica de cambio de cuerpos, además de por qué tenía tantas técnicas malditas almacenadas. Creo que su versus contra Juta habría sido de las mejores peleas que hubiéramos visto en Jujutsu Kaisen. Lamentablemente, como sabemos, esto ya no será posible. Y bueno, no descarto por obvias razones un posible regreso de Kenyaku, pero tomando en cuenta que el manga ya se encuentra en su recta final, dudo mucho que Hege todavía quiera revivir a Kenyaku una vez más para darnos una última batalla. Por lo que personalmente creo que este es el final de Kenyaku. Satisfactorio o no, es un final y ya. De cualquier forma, ahora sí le podemos cantar la kill a Juta. Eso sí me gusta, ya que si Kenyaku hubiera escapado por alguna distracción de Juta, habría sido algo vergonzoso. De cualquier manera, una vez que Kenyaku se despide, también menciona, estoy seguro de que será divertido. Obviamente siendo un mensaje directo para su cuna, el cual también parece ser que en este momento, tiene el propósito de lograr que la maldición suprema se haga presente en el mundo real. Regresando ahora sí al campo de batalla, donde nos encontramos con los tres frentes, su cuna, Rika y Juta cara a cara. De esta manera observamos de inicio el análisis de Juta, el cual menciona, su cuna está comenzando a recuperar el rendimiento de su técnica inversa. Puede que solo sea cuestión de tiempo antes de que pueda volver a usar su dominio. Y además, Higuruma-san fue asesinado, todo porque no estuve aquí. Debería haberme quedado y haberlos apoyado con todas mis fuerzas a completar el plan de la espada del verdugo. ¿No habría sido mejor si Maki-san hacía el ataque sorpresa a Kenyaku? No. Cuando ocurrió el alboroto de las maldiciones en Shibuya, los cuales fueron liberados por la técnica de manipulación de maldiciones, el poder de Rika-chan fue esencial para detenerlos sin causar daño a los civiles. Y bueno, esto es debatible, honestamente yo no estoy tan seguro de que la decisión de Juta haya sido correcta. Entiendo su deseo de no dañar civiles, pero por lo que vimos, el ejército de maldiciones que le quedaban a Kenyaku no eran tan poderosos, ya que Rika pudo acabarlos por su cuenta propia, siendo que eran un ejército. Por lo que también si hubieras llevado a muchos hechiceros, los cuales no son aptos para enfrentar a su cuna, pero sí lo habrían sido para enfrentar esas maldiciones, creo que habría podido dar un resultado similar. Y como Juta lo menciona, Maki también habría sido de gran ayuda para acabar con Kenyaku. Obviamente no sabemos cómo habrían salido las cosas, tal vez Maki no lo habría logrado, pero de cualquier forma, yo se habría puesto todas mis cartas en contra de su cuna, ya que en este momento con la espada insta-kill de Higuruma, si Juta podía contactar un solo golpe en contra de su cuna, habrían ganado. Creo que esa arma se desperdició por completo, y Juta habría sido un excelente portador del arma de Higuruma. No lo sé, pero personalmente, yo sí habría puesto todo mi enfoque en su cuna. A pesar de que claramente era Kenyaku el que podía activar la asimilación con la humanidad, ya conocían de la regla de Megumi, por lo que estaba claro que primero tenían que morir todos los jugadores para que esta se activara. Así que yo sí le habría dado prioridad a su cuna, sobre todo después de haber visto lo que había pasado. Es decir, a Kenyaku puedes derrotarlo más fácilmente, pero su cuna es una verdadera monstruosidad, y si lo dejaba recuperar su poder, las cosas podrían complicarse demasiado. Pero bueno, lo hecho hecho está, y el hubiera no existe. Así que ahora continuemos con la historia, ya que observamos un ataque muy interesante por parte de Juta, debido a que parece ser que Rika extiende sus sombras para que Juta pueda atacar a su cuna a través de estas intentando sorprenderlo. Pero su cuna puede reaccionar fácilmente a este ataque sujetando la katana de Juta. Aunque directamente Juta nos explica que al parecer su cuna está deteniendo la katana sin tocar la hoja haciendo pequeños cortes como si fuera una motosierra. Algo así como la versión del infinito de su cuna, ya que gracias a estos cortes, él puede bloquear casi cualquier ataque con las manos, algo que sin duda alguna es impresionante. Aunque también nos muestra el respeto que siente su cuna por Juta, ya que no está dispuesto a intentar parar esta espada con sus propias manos, sabiendo del poder de Juta y las posibilidades que éste puede tener para atacar. De esta manera vemos que a pesar de que su cuna tenía capturada la katana de Juta, éste rápidamente la suelta, cosa que sorprende un poco a su cuna, ya que ahora sí Juta continúa el combate pero en un mano a mano, a la vez que también Rika se lanza al ataque sujetando uno de sus brazos, para que ahora sí Juta logre conectar un golpe a la boca del estómago, literalmente porque sabemos que aquí también su cuna tiene una boca. De esta forma el combate continúa y Juta logra recuperar su katana, a lo que ahora sí Rika y Juta atacan por ambos lados, mientras que su cuna los está tanqueando sin ningún problema. Algo interesante que podemos ver es que su cuna sí está utilizando su técnica de cortes, aunque claramente la más simple, ya que podemos ver algunos cortes en el rostro de Juta. Supongo que en este momento tanto Rika como Juta están utilizando la amplificación de dominio, para no ser afectados directamente por la técnica de su cuna. De cualquier forma Juta comienza a decir, solo estoy poniendo excusas, quería acabar con Kenyaku con mis propias manos, yo fui quien provocó esta situación, todo es culpa mía. Así que... En este momento observamos como Juta no pierde el tiempo y realiza su expansión de dominio, un momento que muchos habíamos esperado. Aunque un detalle interesante es que al parecer, Juta sí requiere del anillo que lo conecta con Rika para realizar su expansión de dominio, ya que anteriormente no habíamos visto que estuviera usando el anillo todavía. De cualquier manera, ahora sí pasamos directamente con el dominio de Juta, el cual se llama amor mutuo y verdadero. Obviamente haciendo representación al sentimiento más poderoso que existe en Yoyutsu Kaisen, el cual se dijo que es el amor. Ya sabemos que su cuna tiene un complejo muy interesante con el amor, por lo que tendrá un rival que basa completamente su poder en ese sentimiento, será un dilema interesante entre ambos peleadores. De cualquier forma, observamos que el dominio de Juta está cubierto de una enorme cantidad de katanas. La verdad es que la cantidad que hay en ese dominio es sinceramente inmensa. De cualquier manera, observamos que rápidamente su cuna reacciona activando la canasta hueca de mimbre. Y bueno, vi a algunos que mencionaban que esto es otro power-up para su cuna o un guionazo, y la verdad es que yo no lo veo así, ya que esta es una técnica bastante básica. Simplemente es una contramedida para dominios que una gran cantidad de hechiceros posee, por lo que el hecho de que su cuna tenga uno no es ninguna sorpresa. De cualquier manera, como sabemos gracias a esto, el golpe seguro del dominio de Juta simplemente no funciona, a lo que observamos como Juta toma una de las espadas de su dominio para después lanzar un ataque directo, diciendo, Misil de hielo delgado, siendo esta directamente una de las técnicas de Takakouro, un aspecto que deja muy sorprendido a su cuna. De esta manera observamos un aspecto muy interesante, y es que parece ser que la espada desaparece. Honestamente me llama mucho la atención como funciona el dominio de Juta, ya que algunos mencionan que tal vez él solo puede utilizar una técnica a la vez, aunque también al ver la inmensidad de técnicas malditas que hay a su alrededor, me sorprende como funciona todo esto, y si realmente solo puede usarlas una vez o simplemente regresan a su posición inicial, ya que también solo utilizó un ataque por ejemplo de Takakouro, siendo que cualquier técnica maldita puede tener varios ataques, así que no sé si cada espada funcionará como un ataque de la técnica o como la técnica en sí, habrá que ver si más adelante se nos explica muy bien el funcionamiento de todo esto. Otro aspecto que es completamente sorprendente es la enorme cantidad de técnicas malditas que Juta tenía acumuladas, supongo que estas son todas las técnicas malditas que Juta ha copiado con los años, y directamente al ver la inmensidad yo creo que esto nos confirma que Juta podría tener copiadas las técnicas de prácticamente todos sus compañeros hechiceros, es decir podemos tener aquí la técnica de Satoru Goujo, la de Takaba, la de Higuruma, entre muchas otras técnicas importantes, por lo que sin duda alguna este dominio es una completa barbaridad, pero bueno ya veremos cómo se desarrolla todo esto. De cualquier forma regresando al campo de batalla observamos que Juta sigue pensando mientras dice, así que arreglaré mi error dentro de este dominio. Mientras que ahora vemos el resultado de su guna, ya que al parecer él sí fue impactado directamente en el rostro mientras dice, ya veo, así que este era el siguiente plan que prepararon en caso de que el pasado fracasara. Por los recuerdos de Fushiguro Megumi puedo asumir que la técnica del mocoso poseído por el espíritu infantil es mimetismo. Para contrarrestar el golpe seguro de la técnica que fue aplicado a este dominio, probablemente la técnica de ángel, tuve que usar canasta hueca de mimbre y mantener quietos la mitad de mis brazos y una de mis bocas. Luego me atacó con una imitación ilimitada de técnicas malditas que parecen activarse solo dentro de este dominio. Y además están los golpes del mocoso que capturan mi alma. Está despojando mi alma poco a poco para separarme del cuerpo de Fushiguro Megumi, a lo que vemos como Sukuna menciona, bien por ti mocoso. Finalmente tienes un rol que desempeñar, el antiguo y actual protagonista lucharán juntos contra Sukuna. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que este capítulo ha sido sencillamente brutal. Pero bueno, tenemos que analizar los dos aspectos que analiza Sukuna a final de cuentas. Básicamente lo que nos dice es que el golpe seguro dentro del dominio de Yuta es la técnica de ángel, ya que sabemos que esta es una de las técnicas que más daño le causa, por lo que si Sukuna desactiva la canasta hueca de mimbre, aquella técnica que va a impactarlo directamente será la de ángel, la más efectiva en su contra. Mientras que gracias a estar dentro del dominio de Yuta, él tiene que mantener sellados dos de sus brazos y una de sus bocas. Así que también gracias a esto, Sukuna va a estar muy restringido mientras pelea dentro del dominio de Yuta, a lo que ahora sí la ventaja para ellos comenzará a maximizarse, ya que Yuta puede atacar con infinidad de técnicas malditas que tiene en su dominio. Como dije, todavía no sabemos cuál es el límite de estas técnicas, pero me imagino a Yuta atacando con el infinito o tal vez con la técnica de Takabak. Creo que eso podría ser una verdadera locura, y vamos a ver si Yuta saca el provecho suficiente de esta ventaja abrumadora que tiene dentro de su dominio. También faltaría ver cómo es que funciona rica dentro del dominio y qué tan poderosa se vuelve, ya que como he mencionado, al parecer para activar el dominio Yuta necesita establecer la conexión del anillo con rica, por lo que tiene sentido que rica también maximice su poder dentro de este dominio. Por otro lado también, un aspecto muy interesante es si Itadori y los demás podrán hacer uso de esta cantidad enorme de técnicas malditas, sujetando las espadas, ya que parece ser que Itadori se encuentra también dentro de este dominio. Aunque supongo que como vemos, el golpe seguro no lo va a afectar directamente a él, ya que Yuta tiene control absoluto sobre esto. Por otro lado, ahora sí pasemos con la revelación más impactante del episodio, y es que Itadori tiene la capacidad de capturar pedazos de alma de Sukuna con cada golpe que le da, algo que al parecer Sukuna ya se percató anteriormente, pero hasta el momento no lo dice. Supongo que esta es una de las razones por las cuales no encaró a Yuji directamente y empezó a esquivarlo después de ese primer golpe, para que él no pudiera seguir tomando ventaja, y parece ser que esta es la estrategia definitiva para derrotar a Sukuna y salvar a Megumi. El único problema que veo de todo esto es que por lo que entiendo, una vez más, el alma de Sukuna regresaría al cuerpo de Itadori, por lo que a final de cuentas, si las cosas salen bien y Megumi es salvado, técnicamente Itadori tendría que sacrificarse para eliminar ahora sí de manera definitiva a Sukuna, algo que sería completamente brutal. A menos de que de alguna manera la técnica de Itadori tuviera tanto potencial, que él pudiera encerrar a Sukuna en algún objeto maldito. Eso también podría ser muy interesante, que a final de cuentas se utilice ese último dedo de Sukuna para sellar toda su alma, aunque esto no acabaría con el problema, simplemente lo mantendría más tiempo. Además, otro aspecto que me pregunto en este punto, es si realmente esta será la técnica maldita de Itadori, o será un efecto que se está logrando gracias a los guantes o herramienta maldita que Itadori tiene en los puños, ya que hay que recordar que la manipulación del alma también venía conectada a la investigación de Yuki, y es posible que esta herramienta maldita que Yuji tiene en los puños haya sido creada a partir de esta investigación, por lo que también existe la posibilidad de que directamente la técnica maldita que estamos viendo no sea la de Itadori. La verdad es que todavía quedan muchísimos aspectos interesantes que ver en esta pelea, y ahora sí se viene uno de los momentos más esperados en Jujutsu Kaisen, la lucha por ver quién de estos tres es el verdadero protagonista, ya que sabemos que en cualquier momento Sukuna también puede tomar la delantera, debido a que este puede expandir su dominio si es que llega a recuperarse, además de que también falta por revelar su última técnica maldita, que sería esta de fuego o lo que pueda hacer con ella. De cualquier manera ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!